Lupita, Lupita, Lupita Ay, llamo mi Lupita Mi Lupita sigue en perro Un besito por aquí, un besito por acá, un besito por acá En todo momento me están dando un beso Lupita, Lupita Tengo chismito en la escuela porque vine de tarde porque Voy a ver a mi Lupita, tengo chismito ¿Y lo ves que ahora va a venir? Ay, uno y mamá Ay, vas patas, sin disculpar Lo que pasa es que yo no tengo mamá Estoy practicando, hombre Ay, pena, ay, vos Sí, cara, como siempre viendo las huesitas Ay, yo desearía tener uno, mi mamá Pero no me ha caído, Belhais Ay, ya viene, ve Escucha, tío, yo me voy a caer de tarde Porque ya me ha cachado a mi patojita Patojita, ¿verdad? Pero no, tu patojita no gana a mi huesita Ay, mi Lupita Mi patojita, mi patojita, mi saca Tendré como batería papa Así, la Lupita, mi pide Cinco que sales Y me da cinco huesita ¿Sabes? ¿Querés saber dónde? Pelo menos que a mí la María aquí me lo da ¿Y dónde te lo da, cuatacín? ¿Y dónde? Ay, ¿quieres saber dónde voy a ir? Ay, una aquí, una aquí, otra aquí, otra aquí El otro especial No te voy a decir dónde Ay, cuatacín, yo sé dónde te lo da Ay, pero yo los envidio mucho a los dos A su temprana edad, puros pichiricos Ay, ya tienen huesitas Ya tienen Mamá, a mí no me sale ni uno, mamá Ay, no me sale nada Tranquila, tío, chumame Por ahí va a continuar su mamá Y yo lo voy a apoyar en tu cara, papá ¡Puatacín, a la vida de tu mamá, a la vida! Ay, oh, my God Batería No te digas que te van a hacer en la calle ¿Qué te vas haciendo en la calle? Ya has hecho tus deberes Tus tareas no las has hecho Apurate, vamos a la casa, repito, repito Sí, mamita, sí, mamita Ahorita voy para acá El que yo voy a ver a mi mamita Mi mamita Mi momento ha llegado Ay, Batería Qué hermosa tu mamá, Batería Ay, yo voy a ser tu padrastro, papá Ay, qué chulada de mujer Las que me gustan a mí Ay, ay, mamá Qué hermosa es usted Tranquila, mamá Aquí está el Batería conmigo, hombre Ay, qué chulada de mujer Ay, Batería No, Batería No te vas a ir por la casa Yo voy a hacer tu deber Besitarme a tu amigo Tu amiguito, ¿quién es? Tío, chumido Tío, chumido Va a respetar Porque usted sabe Que yo soy tu amigo Para gastos de edad Espera, tío, chumido Va, espérate Va, va a respetar En tu casa, papá Ay, cuatachín No tengas pena Porque entre cuatachos Nos respetamos La gente lo conoce Como el tío Tío, chumido ¿Qué chumido? Gracias.